Esto pasó en Radio Noticias. Una nota al Intendente Municipal y una nota al Presidente del Consejo Deliberante de acá de General Lavalle para que se convoque a sesiones extraordinarias donde el único tema a tratar sea la declaración de persona no grata de este personaje que agredió al doctor Cachagua. Bueno, entendemos que de esta manera vamos a comprometer a toda la representación política a que se pida y se exprese públicamente en relación al hecho. Obviamente que yo no voy a hacer una valoración de la opinión que vos puedas llegar a tener. Digo, vos conocés General Lavalle, el casco urbano tiene 3.500 habitantes, todos son personas que se conocen de hace mucho tiempo. Este vecino vive hace muy poco tiempo acá en la zona, no hace mucho que vive acá y no es el primer episodio, digo, yo no quiero entrar en discusión con su pareja, ¿no? Pero nosotros hemos hablado con el personal de salud que trabaja en el hospital y, digo, a diferencia de lo que plantea su esposa o su pareja, este no es el primer episodio de violencia que sufre el personal de salud por parte de este hombre. No me refiero en el caso particular con el doctor Cachagua, pero sí las enfermeras en su momento han sido también maltratadas por este señor y, por otro lado, su esposa también es enfermera al lugar, con todo lo complejo que puede llegar a significar esta situación. La verdad que nosotros necesitamos que haya, de alguna manera, contundencia a la hora de desaprobar este tipo de actitudes. Y entendemos que esto tiene que ser aleccionador, porque más allá de la declaración de persona no grata, digo, no hay una implicancia judicial, porque ese es otro camino que está llevando adelante el Departamento de Legales de la Municipalidad. Pero nosotros entendemos que no puede pasarse por alto una situación que, para la comunidad de General Lavalle, ha sido sumamente traumático. Este hecho es inédito, digo, como para que se tome dimensión. Este hecho es inédito. Si bien hay una ola de violencia generalizada hacia el personal de salud, en otros lugares donde quizás se está más acostumbrado a la violencia, si se quiere, o está más naturalizada la violencia, me parece que no podemos permitir que en un lugar como este, que se ha caracterizado desde sus orígenes por la tranquilidad, nada, esto pase como si nada hubiese ocurrido. Digo, hay dos caminos. Un camino es el camino legal y las acciones legales que se puedan llegar a emprender desde la municipalidad o desde, en el caso del doctor Cachagua, en forma particular. Pero me parece que también lo que nosotros estamos proponiendo, o lo que nosotros estamos intentando, es que haya una expresión generalizada por parte de toda la representación política. Ahora, todos deben, yo entiendo que todos deben expresarse, todos tienen que asumir el compromiso de repudiar y de manifestarse en contra de esta situación. Después, si la forma que busca el Consejo Liberante o el Intendente Municipal es darle otro formato a la declaración que nosotros presentamos, no, bienvenido sea, pero hay que debatirlo. Digo, no, no podemos dejar pasar por alto esta situación. Y los concejales no pueden estar de vacaciones ante este hecho. Los concejales tienen que sentarse y, de alguna manera, expresarse en función de lo que ha pasado acá en Ciudad de Navalle. Somos Radio Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!